Colombianos, la directora de Noticias Uno, Cecilia Orozco Tascón, sacó una columna en el periódico El Espectador bastante llamativa y que ha sido muy compartida en redes sociales porque le lanza pullas a la oposición al presidente Gustavo Petro, a los medios de comunicación también, que se han dedicado no a informar, sino a ejercer como opositores de micrófonos a este gobierno del presidente Petro y Francia Márquez. Y en esas pullas también le lanza una a Néstor Morales porque utiliza Blue Radio para atacar constantemente a Petro y su gobierno. Y no solo es Néstor Morales, Luis Carlos Vélez, Darcy Quinn, entre otros, en todas las emisoras, en todos los medios de comunicación, todos están tratando de atacar y pues de hundir al gobierno del presidente Petro y Francia Márquez. Y esto lo retrata muy bien Cecilia Orozco que pues además recuerda que Petro ha tenido ciertos escándalos en las últimas semanas, entre esos pues el de su hijo Nicolás, y que de ahí se han aprovechado todos estos medios para difundir chismes, para meterse en la vida privada de la gente, para decir bobadas, solo para tratar de entretener a Petro y de hundir a un gobierno que está, lo que está haciendo es pasando reformas estructurales a temas tan complejos como el tema laboral, pensional, la salud, y que todo lo que está haciendo el gobierno en materia de subsidios, en ayudas para los colombianos, para la paz y demás, pues está siendo opacado a punta de chismes. Ojo a lo que dice Cecilia Orozco porque esto es importante. Ciertamente, el presidente Petro y sus revoluciones pasan por una etapa crítica, el golpe a la imagen del mandatario que ha sufrido merma por el estallido de un escándalo familiar de delicadas connotaciones, para uno o dos de sus parientes ha disminuido su fuerza política que lo hacía casi invencible ante sus opositores por la renovación social que todavía él personifica. Pues este es el análisis que hace ella que todos estos escándalos de pronto le han reducido un poco el poder político, la fuerza política que tendría el presidente. En la esquina contraria, es también innegable que varios expresidentes de la república, los caciques electorales en época de caza de votantes y los grupitos de venta de avales andan frotándose las manos con el descenso del poder de Petro. ¿Qué puede implicar que, después de todo, el gobierno del cambio no podrá arrebatarles los negocios multimillonarios que montaron con los bienes del Estado para su beneficio y el de sus hijos, ninguno de los cuales se llama Nicolás ni se apellida Petro, por supuesto? Ese es el miedo más grande que tenemos los que apoyamos un cambio, apoyamos a este gobierno y es que no se puedan hacer los verdaderos cambios que se necesitan en Colombia para quitarle esos negocios multimillonarios a través de politiquería, corrupción y delitos a todos estos politiqueros que están montados todavía en el poder, que ese es el establecimiento que aunque Petro llegó al gobierno y Petro con Francia y todos los funcionarios que ha puesto el presidente son gobierno, todavía hay un establecimiento que trata de manejar este país a su antojo y por sus intereses políticos y económicos. Por eso al presidente le toca tratar de llegar a acuerdos en el Congreso para ver si logra sacar adelante por lo menos el inicio de grandes reformas y transformaciones de este país pero esa gente está tranquila porque se ha evidenciado que pueden mantener y siguen manteniendo su poder y ahí viene la gran labor de los colombianos de apoyar al gobierno y sus reformas para no darle paso ni pie a estos corruptos multimillonarios que siguen manejando este país y que por ejemplo en el Congreso aparece César Gaviria, Pastrana, esta Dilian Francisca, Efraín Cepeda toda esta gente a tratar de intimidar al gobierno para ver que sacan y evitar que se hagan las reformas y si el pueblo no acompaña esas reformas pues todos estos politiqueros corruptos seguirán manejando a Colombia es cierto lo que dice Cecilia que además pues los hijos de todos estos expresidentes no se llaman o no tienen el apellido Petro son los Uribe, los Gaviria y toda esta gente llevan otras identidades más elegantes o elegantizadas por la conveniencia que se encarga de acallar sus propios escándalos por ejemplo los de los señores Uribe, los de los Gaviria, los de los conservadores y como no, los de los doctores Pastrana sumen unos del vargallerismo y otros de la U con su esta más que los anteriores elegantizada Dilian Francisca Toro no quedaría títere con cabeza en una sola oportunidad la que se presenta ahora la Colombia del Común desnudará a sus dirigentes no solo a uno pero eso no va a ocurrir tranquilos lastimosamente por ahora toca seguir tratando de sacar adelante las reformas con esta gente en el poder porque es que quienes los tienen en el poder y quienes los mantienen ahí pues nosotros mismos el pueblo que vota por ellos por ocultar sus vergüenzas inconfesables de una parte y por su pequeñez intelectual de la otra las figuras caricaturescas de la oposición han caído encima del intruso palaciego revolviéndose en el fango del chisme y regodeándose de las intimidades de una pareja desavenida con morbo casi sexual en lugar de aprovechar el debate público discutiendo sobre el menudo problema que tiene una sociedad como la nuestra que carece de estándares morales y de límites éticos empezando por los que jamás practican sus dirigentes pero en su lugar se oyen barbaridades sobre asuntos que no incumben al público porque son privadísimos sobre las esposas de los Petro o sus ex o peor sobre las mozas según término asqueroso que he visto publicado sobre sus hijos sus hermanos sus etc aún conociendo al mendrón no deja de sorprenderme el nivel al que han llegado por su odio de clase unos críticos del mandatario actual básicamente lo que dice Cecilia acá es que la oposición los críticos toda esta gente se ha dedicado a hablar que la esposa de Petro la ex esposa que los hijos que las ex que las mozas que no sé qué llevando el terreno del debate de nuestro país a chismes y bobadas mientras Colombia tiene grandes problemas que deben ser solucionados y que los debates deben estar es ahí el periodista Daniel Coronel de la revista Cambio le preguntó al presidente ojo lo que dice acá Cecilia que esto yo lo traté de aclarar mil veces porque la oposición agarró el tema de Nicolás y que Petro no lo había criado para hacer infinidad de noticias videos supuestos análisis Blue Radio habló como 5 horas sobre eso manipulando al respecto miren lo que dice ella pregunta Coronel ¿qué clase de padre ha sido usted para Nicolás? ¿pudo enseñarle valores? la respuesta de Petro fue no no porque fue la época de la clandestinidad y la cárcel siendo guerrillero realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir no lo crié esa es la verdad pues bien en menos de 24 horas una persona atribuyéndose la facultad de resolver datos íntimos que no inciden en el ejercicio del poder ejecutivo escribió en redes para que cualquiera pudiera leer su mensaje sobre presuntas demandas y contrademandas entre el padre y la madre del denunciado vástago y terminaba con una frase amenazante para el jefe de estado no escarbe que sale mal librajo repito ¿han visto ustedes alguna publicación sobre las peleas entre Duque y María Juliana? ¿o María Clemencia y Santos? ¿o Ana Milena y Gaviria? ¿o Lina y Uribe? se oyen muchas cosas sobre ellos pero jamás han trascendido ojo con eso bueno dirán que quien incurrió en esa falla fue una persona X que desconoce el oficio de la crítica pues no me dediqué a entender la polémica de los expertos opinadores unos concluyeron vaya usted a saber por qué que el presidente cuando dijo no lo crié no estaba relatando su condición de padre ausente sino que quería culpar a la madre de su hijo de su conducta desviada o sea la gente concluyó eso porque se le dio la gana Petro explicó una situación de su vida que por ende llevó a que no pudiera criar en los primeros años de su vida Nicolás Petro y empezaron a concluir no es que ese Petro uy ese Petro es lo peor estaba echándole la culpa a la mamá de la crianza del hijo se lo sacaron del de atrás o sea se inventaron eso otros indicaron que Petro sería ejemplo para que los padres abandonaran a sus familias eso fue lo que dijo el padre Linero en Blue Radio también se lo o sea concluyeron cosas que se les dio la gana y el director del famoso programa radial Blue Radio o sea Néstor Morales aterrado por la lejanía paterna dijo ¿y la genética de Nicolás qué? palabras más palabras menos el conductor de la opinión nacional añadió que la genética de Petro tiene que ver con la corrupción de Petro sus compañeros de mesa lo acompañaron en su determinismo hereditario puesto que ninguno protestó por la barbaridad histórica que acaba de decir su jefe ojo a esto que dice Cecilia esa posición se conoce en el mundo desde hace más de un siglo como el movimiento eugenésico según el cual los rasgos físicos y psicológicos con todos sus defectos se heredan de manera inevitable y nadie puede modificarlos por eso quienes lo padezcan no deben reproducirse ni vivir constituyen seres inferiores la alemania nazi aplicó esa teoría para exterminar a los impuros que eran todos salvo los arios pregunta ¿esta es la calidad de discusión que hay que dar para hablar de la corrupción que carcome al país? tremenda columna de Cecilia Orozco quería leérselas porque refleja todo si hay un tema que está afectando políticamente al presidente o varios temas que pues obviamente el uribismo ha tratado y la oposición ha tratado de encenderlos para afectarlo aún más políticamente que mientras el país tiene graves problemas la oposición y sus medios lo único que hacen es buscar incendiar más a Colombia hablar de chismes porque es lo único que han encontrado o han determinado que logra incidir negativamente en el gobierno porque si se habla de las soluciones para el país el uribismo no tiene nada que opinar la oposición no opina nada no propone nada y en cambio en soluciones para el país el gobierno se está proponiendo y haciendo y lo que siempre hemos dicho los medios de comunicación totalmente vendidos hablando de estupideces por eso la misma cielo rusin que cuando la llama Néstor Morales le dice oiga pero una vez me dejó esperando toda la mañana y yo le iba a contar sobre subsidios y todo lo que está haciendo prosperidad social y usted no me quiso atender ah pero cuando es un chisme de Nicolás si me llaman y me quieren tener acá y preguntarme de todo eso es lo que está pasando con esos medios y es muy lamentable ustedes entren a cualquier medio en Colombia cualquiera todos están en esa tendencia de destruir al gobierno no importa cómo ni por qué pero están en esa tendencia colombianos hasta acá este video gracias por ver nos vemos en el próximo adiós Chau 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 Gracias por ver el video.